Mucho gusto, soy el ingeniero Genaro González Villanueva, el gerente de operaciones de JMT, organizador de la novena Expo Nacional de Viverismo. La Expo lo que trata es de juntar a distribuidores, consumidores, productores, en fin, todo aquel que necesita cualquier tipo de planta ornamental para su producción, exhibición o uso en el hogar, ponerlos en contacto a cada uno de ellos para que puedan hacer cualquier tipo de negocios. Está abierto a todo el público, hemos recibido familias completas, hemos recibido escuelas, universidades, empresas importantes que pueden, está abierto a todos y cualquiera puede venir, arquitectos, paisajistas, floristas, el público en general. La Expo empezó el día de ayer, jueves, y termina el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y este año hemos traído tres diferentes actividades que pueden ser de interés. Tenemos talleres lúdicos para que puedan aprender diferentes técnicas en la cuestión de agropecuaria. Tenemos un área de ciudad verde donde el día de ayer y el día de hoy tendremos conferencias relacionadas con viverismo. Y tenemos el área de talleres prácticos en creación máster, donde gente especializada en diferentes temas floristas y de ornamentales les dará cursos. La entrada es gratis, son todos bienvenidos. Lo único que tiene costo son los talleres, cada uno dependiendo del que escojan tiene un diferente costo, pero todo es gratis.